Esto no es una oruga que parece serpiente, es la mortal víbora de Gabón. En realidad es solo una cría, pero cuando crezca medirá un metro y medio de largo, tal vez dos metros. No se mueve serpenteando como las demás serpientes, se mueve como oruga, pero es increíblemente peligrosa. Se distribuyen en el centro de África y son comunes en Nigeria, Camerún, Gabón, Congo, Uganda, Tanzania, Ruanda, Burundi y Zambia. También se le conoce como Vitis gabónica y es la segunda víbora más venenosa del mundo. Tiene unos colmillos muy largos, miden 5.5 centímetros. Además, con la excepción de la cobra real, es la serpiente que más veneno produce. Pero eso no es todo, es una de las serpientes más rápidas y atacan en emboscada. ¿Suelen mantenerse escondidas y quietas para cazar? Las buenas noticias es que son muy dóciles y no suelen atacar a los humanos a menos que se les provoque severamente.